Buenos días a todos, Erika Ramírez de la revista Contralínea. Justo en torno a este tema de la población indígena triqui que está en conflicto, ya desde antes de 2010 Contralínea tuvo la desafortunada presencia en la primera caravana donde mueren Betty Cariño y Yiri Yacola y vemos que esto no para, la región continúa armada con armas de uso exclusivo del Ejército, cuernos de chivo. ¿Se tiene programado algún desarme para la región, algún tipo de programa de desarme para la región y cuándo asistirá a Yosoyusi, que ya está acordado en la minuta que firmó con el multi? Estaremos la próxima semana, estamos afiando los detalles con los representantes de la comunidad y contesto de manera muy puntual. No vamos a caer en la simulación tradicional y en esta mesa tendrán que participar todos los actores, incluido el gobierno del Estado. Es su responsabilidad, es la autoridad de gobierno en la entidad y tendrá que participar la autoridad de varios municipios, porque ahí hay responsabilidades también de distintas autoridades de carácter municipal, tendrán que sentarse todos los grupos y sí, van a tener que sentarse a dialogar con sus adversarios o con quienes han cometido agravios profundísimos y daños profundísimos entre sí, porque hay daños de todas partes. Y tendremos que construir una solución que parta, primero, de que no haya intervención gubernamental ni local ni federal en la solución que adopten las comunidades. Y segundo, tendrán que conceder todo. No va a ser con la fuerza pública como se va a resolver este problema, eso ya se ha intentado y ha fracasado recurrentemente. Sí hay que avanzar un proceso de desarme, por supuesto, de deslindar responsabilidades, no solamente cometiendo el tráfico de armas y de municiones, sino identificar a las personas que han cometido este tráfico ilícito en la región, pero tendrán que sentarse todos los actores para encontrar una solución. ¿Será definitiva? Miren, en los conflictos de esta naturaleza las soluciones definitivas siempre son muy relativas, pero lo importante es que sentemos las condiciones para que haya reconciliación y por lo menos la mayor parte de la gente que fue desplazada pueda regresar a su comunidad de origen. Es un esfuerzo. Hay gente que ya no quiere regresar, por cierto. Yo he estado en pláticas con los que están desplazados en Oaxaca, por supuesto, y sus solicitudes de atención es básicamente vivienda en la capital del estado. O sea, estos son muchos años, ya hay arraigos distintos, la población que vive en San Quintín tiene más una lógica de demanda laboral, por supuesto que hay que atenderlo, incluso lo han planteado con las visitas del presidente de la República en esa zona, pero tendrán todos que ceder en sus posiciones si se quiere encontrar. Y el gobierno federal participará en este seguimiento para velar porque se cumplan los acuerdos. Y sí nos tocarán temas de seguridad, tuvo que entrar la Guardia Nacional para romper el cerco, encontrar lamentablemente los cuerpos sin vida, liberar gente que estaba retenida y, por supuesto, tendremos que instrumentar otras acciones como velar porque se cumplan las medidas cautelares que dictó la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno de Oaxaca para establecer las condiciones de seguridad en esta región. O sea, no son fáciles estos asuntos, pero es nuestro trabajo y vamos a hacer lo que está de nuestra parte. Se retomó el expediente de Betty Cariño y Yuri Yacola, parece que va a llegar a la… No, tenemos, los entes tenemos el seguimiento que está en manos de la fiscalía. Yo estoy en comunicación permanente con la Embajada de Finlandia en México. Tenemos el compromiso con la señora embajadora de hacer el seguimiento de estos casos para su desclarecimiento y castigo. ¿Cuántos más casos de desplazamiento hay en el país, subsecretario? Tenemos desplazamientos de distintas naturalezas, desplazamientos derivados de la violencia delictiva, desplazamientos derivados de conflictos agrarios, por diferencias y conflictos religiosos también los tenemos, otros desplazamientos derivados de la marginación y la pobreza o desplazamientos también derivados de los fenómenos de cambio climático. Y esto afecta de distinta manera a distintas regiones del país. Por supuesto que la mayor parte de los desplazamientos se presentan donde hay violencia, no solamente es un asunto de margen, de moverse por necesidad, sino por la violencia que se presenta. Y estamos en determinado análisis de todas las zonas que tenemos desplazamientos en el país.